El gerente de finanzas que pusieron cuando se... En el mes de febrero, tuvo un problema de dinero faltante ante un arqueo de caja, el cual se hizo la denuncia correspondiente y de repente están confundiendo eso, pero en realidad... ¿Quién es el gerente de finanzas? El que estuvo, en principio, el señor Alen Caster, tuvo problemas de faltantes de dinero. ¿Cuánto de dinero? Bueno, no tengo en mente en este momento, pero sí, eso lo pueden investigar ustedes, pero justamente su salida fue por eso. Cuando señaló usted, le pusieron, ¿quién le habría puesto al señor Alen Caster? Obviamente, es una responsabilidad del gerente general, ante un faltante dinero en un arqueo, se hizo las denuncias correspondientes y me supongo que eso es la investigación. Ahora, ¿sería el motivo también por lo cual están cambiando al gerente de Mapa Guarán, señor Neira? Todavía eso es más sorprendente, señores periodistas, porque dice que ya lo cambiaron con una señora Castillo Rojas, Sandoval Rojas, y lastimosamente, pues, este... es una situación tirada de los cabellos, porque la Junta General, si bien es cierto, puede remover a un gerente en situaciones cuando los problemas son fuertes, feísimos para la empresa, pero no puede elegir, pues, la ley se lo prohíbe. El estatuto, la 010, la 3045, la Ley General de Sociedades, estipulan claramente que el directorio es el que elige al gerente general. ¿Para usted no ha elegido ese sentido a esta nueva gerente? En ningún momento se ha hecho cambio de gerente general hasta el momento.